Y en nuestro recorrido por la inversión de regalías en la región, hoy veremos el caso de Nariño, en donde le apostaron al fortalecimiento de la educación para comunidades étnicas. El departamento de Nariño cristalizó muchas iniciativas en temas de desarrollo regional con los 423.134 millones de pesos, recursos asignados a través del Sistema General de Regalías. 146 proyectos fueron aprobados por el gobierno departamental, que decidió fortalecer planes educativos para las poblaciones afro e indígenas. Al departamento de Nariño con el nuevo Sistema General de Regalías se le han asignado en los dos fondos de desarrollo regional y compensación regional cerca de 500 mil millones de pesos y en el Fondo de Ciencia y Tecnología 186 mil millones de pesos. Aproximadamente 300 mil millones de pesos se han ejecutado a la fecha para el desarrollo de obras como mejoramiento de las vías Albán, San Bernardo, La Cruz, San Pablo y Guerones, la terminación del centro de salud en el municipio de Yacuanquer y la ampliación del centro de salud en el municipio de Tangua, la construcción de viviendas para la población en condición de pobreza extrema en el municipio de San Bernardo, entre otros. Diseñada una sede moderna en Tumaco, también en Túquerres y ahí previsto la aprobación del proyecto de la sede de la Universidad de Nariño en Ipiales por 12 mil millones de pesos. Digamos, esos son proyectos muy importantes que inciden de manera sustancial en la educación superior del departamento. Para destacar también proyectos igual en la zona de la costa pacífica, el aeropuerto del Charco por 3 mil millones de pesos, acceder a la zona norte del pacífico nariñense. El Departamento Nacional de Planeación reconoció a la gobernación de Nariño como uno de los entes gubernamentales que se encuentra al día en el reporte de información de proyectos financiados por el Sistema General de Regalías.